La transmisión de ProBase que va a estar buenísima, empieza, es exclusiva además en el Heraldo a través de Facebook Lab, a través de YouTube, este programa de gobierno federal que busca impulsar a los nuevos talentos de béisbol en México, sintoniza estos vibrantes juegos por nuestro canal, como les decía, Facebook y YouTube, Heraldo de México, mucho talento, chavos de entre 14 y 17 años de edad, mañana, hoy a las 4 de la tarde hay un partido, a las 7 también, y sábado y domingo 12 y 3 de la tarde para que sigan y estén muy pendientes de las redes sociales, el Facebook y YouTube del Heraldo, para que vean el talento que tenemos en México y que por supuesto queremos cosecharlo, así que vamos a ver la siguiente nota. Ellos buscan ser las próximas estrellas, pero eso solo se consigue de una manera, dejando la vida entera arriba del diamante en la Liga de Prospectos de México. Son 128 peloteros de 14 a 17 años que compiten por tener un lugar en ligas profesionales de México y Estados Unidos. Son cuatro equipos que representan a cuatro figuras del béisbol de nuestro país, como Teodoro Higuera, Karim García, Rodrigo López y Adrián el Titán González. Durante seis semanas estarán a prueba con el único propósito, demostrar su calidad. La Liga de Prospectos de México es el primer proyecto de la Oficina de la Presidencia para la promoción y el desarrollo del béisbol. Será tener base de datos, empezar a poder generar, saber quiénes son los buenos peloteros, para poder ser impulsados, para que sean los siguientes ídolos de México, darles seguimiento, que se hagan más rápidos, que se hagan más fuertes, para que todos los muchachitos puedan llegar y que sean entrenados desde ahorita, desde chicos, a que el béisbol es disciplina, a que todos los deportes son disciplina, es salirte fuera de las calles, fuera de los vicios, es estar enfocado en lo que es el béisbol. La competencia ya arrancó, los partidos serán de jueves a domingo. El objetivo es claro, hay que impulsar el sueño de nuestras estrellas, para que sean peloteros de grandes ligas. ¡Cada por el lado izquierdo y suelta ahí! ¡Ya cayó la primera! Estoy muy contento y orgulloso de ver esta oportunidad que tienen todos los muchachitos, que ya están firmados, pero ahora el siguiente paso es llegar a los Estados Unidos, y creo que han hecho un muy buen trabajo los de ProBase, con tu conjunto de las ligas profesionales aquí en México, de que sean esta oportunidad, de estar en un estadio, como dices, de primer nivel, como es el de los Charros de Jalisco. El sueño comenzó en el estadio de los Charros de Jalisco, pero ahora quieren que termine en un estadio de las grandes ligas. El béisbol para vestir con estas franelas, ¡cuando vemos que viene el batazo! ¡Parte el diamante, pero...!